2 paquitos, 2.000, le clavo la, uy, la ulti, la ulti, la otega, porque pana, arriba, la otra mina, deleteando, la quiera, nana, doble, con la señorita Odete, le conecta el barbadeo, va la primera, deleteando, otro legendario, no quiera, dairo, no, no, nana, nana, y el daño, nana, y el daño, nana, y colócate auriculares, manito. Y, ¡buena gente! ¿Cómo le va? Bienvenido novia de Moa, y lesen, bienvenido novia de este canal, acá estamos, de nuevo en una nueva edición. Y en la noche que tenemos, sí, 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 a la mejor Kimi del mundo, y les digo un dato curioso de Kimi, es el segundo héroe que tiene, a ver, el récord de ser el héroe considerado como más rápido farmeando jungla, es decir esto, el número uno, no digo en jugador, ojo, en héroes, para farmear es Yi Sun Xin, en cuanto a velocidad de farmeo, el número dos, aunque parezca increíble, es Kimi, ojo, hablando de rol de jungla, ¿qué quiere decir esto? Que aunque haya muchos otros héroes que sean 100% rol de jungla, Kimi es la segunda más rápida totalmente comprobado por Ororo-chan en farmear la jungla, es increíble esto, y por algo, el récord mundial histórico, en cuanto a cantidad de oro por minuto, y en cuanto a armarse la build más rápido, lo tiene Panker con Kimi, la verdad es increíble, y el segundo récord lo tiene el pana RRQBless, o RRQ2434, con Yi Sun Xin, así que sin más, la gente tiene sano y emplea de la mejor Kimi del mundo, no hay bien encima en las redes sociales, un Instagram grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo, y aviso cada vez que subo un vídeo nuevo, y también seguirme, están en todas las redes sociales, se encuentran en la descripción, síganme o te juro que me voy. Y es que tenemos gente a la mejor verneta del mundo, el pana RRQ, RRQ, hablando de RRQ, y lo quiere, lo quiere, lo deletea, da, y rot pa'l lobby, bueno chicos, quiero aclararles algo, porque es su oportunidad, que desde el día de hoy, domingo, que está siendo grabado este gameplay, a el día miércoles de la semana que viene, o sea, no este miércoles, no, no, el que viene, voy a preparar todos los vídeos, así que ya estoy recolectando vídeos, por ende, les aviso que si quieren recomendar algún gameplay, es su momento, si no, bueno, van a tener que esperar hasta el miércoles que viene a que lea nuevas recomendaciones, bueno, bueno, va con el ulti, va con el ulti, se puede sacar la doble, y se saca la doble, la pasiva, con pasiva, juega muy, 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 muy rápido, eh, bueno, bueno, la doble, y la doble, y la doble, y Karina 3 a dormir, y Karina 3 a dormir, ojo, va a buscar a Dondairo, Dondairo de 3, Dondairo de 2, le come la primera, clava la segunda, retrocede, clava la regeneración, recupera un poco de maná, ok, ¿cuán importante es el gasto de maná en una benedetta? Es una pregunta que, o sea, es una pregunta que yo creo que nadie se la hace, que no sea main benedetta, claramente, pero los main benedetta, ¿se ven afectados por el consumo de maná, o casi nada? Bueno, bueno, la va a buscar, nanana, nanana, si, nanana, no, nanana, si, nanana, si, nanana, si, oded, que se lleva la kill, entra y sale, con la pasiva, de pasiva, viene, uy, uy, se viene la kill, y se viene la kill, y clava al ulti, clava al ulti, y la quiere, Karin Atres, otra vez, se va pa'l lobby, deleteado, y el que sigue, a buscarlo, dos paquitos, doble kill, eh, la línea de todos, con la ausiño, eh, limpiando línea, con poca vida, con muy poca vida, con la ausiño, con nada de nada de vida, bueno, 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 a ser tortuga, tortuga la que toca, tortuga la que es, el panasaber que tiene el rétric, calculo que la va a sacar, Dairon no creo que la pueda robar, Dairon no creo que la pueda robar, se acaba de armar el espacio de mares, hay un montón de oro y experiencia para farmear, oro y experiencia farmeatres, nivel 6 completo, Dairon que barpadea, pasiva con pasiva, choca el muro, necesito un odontólogo, los stun que no conectan, si no lo conectan, está en el bus, eh, what, el Dairon me salió mago, eh, el Dairon nos, bueno, ahora ha estado baqueando arriba, quien lo sabe, estaría bueno, a ver, uy, uy, buen stun, buen stun, buen stun, do paquito, do paquito a dormir, le clavo la, uy, la ulti, la ulti, la ulti, el combo, el tiro, el fuego que se desplaza, no llega porque el panas arriba lo termina deleteando, la quiera, nana, doble kill, es muy, muy rápido, es muy rápido, este chico es rápido de veras, rápido de veras, bueno, pegaba aquí, Ño, nice, eh, ¿cuántos segundos? un minuto diez para la tortuga, ok, ahí arriba, entope el club haciendo de las suyas contra una Beatrix, pobre, cada vez que a un club le toca una Beatrix, rezo por el club, rezo por el club, por más que no seas religioso, reza por el club, brother, porque pobre club, bueno, bueno, le conecta la primera y se va deleteado, y se va deleteado, y otro legendario, y otro legendario, ahora le toca a Dairon, tiene el ulti, puede entrar, puede salir, puede entrar, puede salir, la pasiva, pero un momento, le conecta la primera, tiene buen daño, se va deleteado, se lleva la kill, la ulti, lo de, y la quiere la nana, ay, ay, la vida, ay, la vida, ay, la vida, brother, nana, qué posibilidades hay de que el gato de nana te deje a 0% de vida, pero no morir, de verdad, brother, o sea, hasta, hasta si tenían quemadura, o hasta si tenían lo que sea, nana, la mataba, hasta si un esbirro le respiraba al lado, moría Benedetta, es imposible, es que de verdad, los tontillos sí tienen que agarrar y sobrevivir a 1%, si no, no son, eh, si no, o sea, no es un gameplay de autologal, si no sobrevivir a 1%, no lo es, si no sobrevivir a 1%, viene en rotación al día de bot, creo que le quedan dos, sí, 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 le quedan, fíjense que siempre se guarda dos de las torretas para limpiar de experiencia, está, está bueno, es como que agarra y pega rotación y hace doble acumulación, el Dairon también está haciendo lo mismo, porque se ven de ventaja al resto del mapa, si Dairon nos rota con la rotación de Benedetta, pero claro, no le puedes igualar nunca la velocidad a una rotación de Benedetta, Bernal se acaba de llevar la quinta Serena, Bernal quiere Serena y lo quiere, uy, el Dairon y el Dairon le conecta a Legendario, que sigue lo que pega, donde pega, el wombo, combo, un minuto 20 para lo que sería, no, no, un minuto 40 para lo que sería la próxima Tortuga, arriba Beatriz se metiendo en el pushy, en línea media, uy, Odette, Odette, donde te metiste, Odette, para el lobby, Odette, deleteado, Odette, Karina 3 a dormir, Karina 3 a correr, eh, que miedo le tienen, que miedo le tienen, le va a clavar el ulti, no, no, el gato de nana, el gato de nana, el gato de nana, el gato de nana, nana gatiño, nana boliño, uy, le guarda el ulti, no tiene el ulti, si tuviera el ulti se los carga, Dairon salí de ahí, salí de ahí, pero que te hicieron, chinchulín, Dairon para el ulti, le conecta la primera, clavar, ejecutar, va para el lobby, el saver deleteando, Beatrix en la línea, todo con GG, ojo, que lindo, que lindo sticker, eh, que lindo moji, muy bueno, muy bueno, muy bueno, me gusta, generalmente no me suelen gustar, o sea, de los mojis que larga el juego, me gustan siempre el 20%, y este está dentro del 20%, no me suelen gustar la mayoría, viene a buscar con la primera, bueno, 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 un filo desesperante, se viene la cosa seria, nana, 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 para que te traje, nana, 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 con pasiva, con pasiva, lo que pega, lo que pega, evitó el combo, evitó el wombo, se puede meter, y se va a meter, y se va a meter con la pasiva, y la quiere nana, y nana, vaqueando, vaqueando, no vaquees, en la cara de Benedetta, lo que juega el pan a riu, eh, uy, uy, paquito, paquito con la doble, no, no, saber, 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 no, no, odete, 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 jodete, brother, jodete my friend, bueno, bueno, torre si o torre no, si, si, torre si, 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 manito, esta vez no es, no, no, manito, viene tortuga en 5, uy, el saber, uy, el saber, cargándose a Beatrix, cargándose a Beatrix, a dormir don y a Beatrix, y el pan a riu, metiéndole el pushing, y el pan a riu, vaqueándole la carita, eh, vaqueándole la carita, uy, Dairos, Dairos, menos mal que no le cayó el stun, eh, menos mal que no le cayó el stun, stun por stun, una colita a la primera, lo va a deletear, otro legendario, lo que pega, y va a buscar a Nana, Nana sin pasiva o con pasiva, no sé si Nana tiene o no tiene pasiva, eh, la verdad, no lo sé, Rick, la verdad, no lo sé, Rick, pero el Dairos claramente no tiene, porque no es una banana, para el lobby, legendario, y el que sigue a buscar, ahora sí, a Karina, Karina, que ni siquiera puede hacer el blue hace más de una hora, hace un montón de tiempo que Karina ya está tratando de hacer el blue, y no puede, y no puede, bueno, se queda con el blue, no, el saber no es generoso, pero la que es generoso es Nana, que se muere otra vez, le clava al ulti, Nana, que vete por izquierda, derecha, lo que pega, ¿dónde pega? Es una locura este men, eh, es una locura este brother, la rotación que tiene es excelente, o sea, uy, se armó el peto, se armó el peto, Beatrix, Falobi, Saber también, y Saber a dormir, y Saber a dormir, ojo el vaqueíto, ojo el vaqueíto en la cara, y le mete el emoji, le mete el emoji, lindo vaqueo, lindo vaqueo, hay que admitirlo, bueno, 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 se viene todo el equipo, se viene todo el equipo, la ulti, uy, doble ulti, stun, pero no el stun, de stun, pero no el stun, la ulti, la primera, el Nipaz reconecta, el Paquito que mete, le conecta daño, Selena que recibe, Nipaz sobre el costado, la pueden derretirar, 3, 2, 1, va para el lobby, bueno, literalmente, combinó el mapa al lobby, con que Atala, justo, bueno, Atala no, Ryu, estaba yendo, chicos, por las dudas, si quieren seguirlo este men en YouTube, es Ryu Real, R, Y, U, U, espacio, Real, bueno, bueno, va a buscar a, uy, el daño, y el daño, y el daño, y lo que pegue, lo que pegue, deleteado, y otro legendario, ya le da 80 de oro, la va a buscar a Nanita, Nanita que sí, Nanita que no, Beatrix que sí, quiero, quiero que la one shotee a Beatrix, quiero que la one shotee a Beatrix, sería tan feliz si la one shotee, opa, se le, se le, se le, se le activaron las opciones, se le activaron las opciones, eh, bueno, Saber, dejale el blue, dejale una vez el blue brother, una vez nomás, que, que, ah, no, no, se lo dejó, se lo dejó, bueno, igual no es que se lo dejó, se lo dejó, o sea, no habrá tenido la red y por eso se lo, entre comillas, dejó, eso es lo que se vio, eh, a mí no me engañen, viene el red enemigo disponible, uy, Beatrix, Beatrix, que no te Beatrix, o sí, escapa del stun, la señorita odete, le conecta el barbadeo, va la primera, deleteado, otro legendario, lo quiera, no, 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 ahí el daño, no, no, ahí el daño, no, no, ahí le conecta, ahora sí, Dairo de 3-2-1, se lleva la 15, Elena, sale con pasiva, sale con pasiva, es una locura, es una locura, es una locura, entra y sale como si nada, eh, entra y sale como guarda la vida, 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 my friend, 16-0-5 de score, cadea de 21, botas, estaba acomodando las botas ahí, uy, Odette, a dormir Odette, Karina, cuidado con el one shot, eh, cuidado con el one shotito, la verdad que cuando te enfrentas contra una Benedetta, Benedetta, hay una gama de héroes en Mobile Legends que son los héroes que cuando te tocan en contra no serán los héroes más fuertes, o sea, los que más daño te hagan o te one shoten, pero son héroes que te frustran y particularmente a mí la que más me frustra es Benedetta, por el hecho de que siento como que la vida, debido a los inmunes constantes, hablamos de una pro Benedetta, la vida que tiene es como mucho más larga difícil de que baje que un héroe que tenga su misma cantidad de vida, es como, no sé, como que demorase el doble, decís, brother, qué frustrante es atacar a una Benedetta, viene a, uy, 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 el tiro al fuego, uy, la vida, la vida de Serena, ahí la vida de Serena, Nanita escapando, o no, o no, o no, o no, la quiere, la quiere, la pasiva, la activa, asalta, rebota, rebota, la ecoreta, la primera, la quiere convertir, la topa, el otro legendario, el saber que está, modo APK, va para el lobby, el paquito, 3, 2, 1, le, mete, doble, kill, GG, un monstruo, viene minuto 11.45, 11.47 para ser específicos, dice que ataquen el Lord Serena, ok, el Lord Serena para hacerse, de momento el tío Claudio ha sudado un poco, Saber llegando para atrás, Serena robameando con los wards, para los que no sepan o sean nuevos dentro del juego, robamear significa, es como dar visión, eh, como dar visión a los aliados para saber dónde se encuentran los enemigos, o simplemente poner trampas en el caso de que tu héroe pueda, o mejor dicho, poner habilidades que te den visión, eh, esto también se considera robamear. Bueno, la risa, la risa es WK, WK, por las dudas, eso ya lo aprendí, eh, así se ríen los panas asiáticos, bueno, creo que algunos, eh, viene el, uy, cuidadiño, 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 na, 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 tiro al fuego, rebota, va para atrás, entra para adelante, es una velocidad increíble, eh, es una velocidad increíble, y la pueden ganar, y la van a ganar, o no, o sí, o no, o sí, guarda la vida, guarda la vida, el Lord que baja, el Lord que baja, el Lord que bajó, el Lord que se ejecutó, el Lord que se va al lobby, Nana esperando, mete la primera, clava la segunda, la vida de Nana, uh, la vida de Nana, ahí, la vida de Don Paquito, quiere entrar a buscar kill, eh, el pan a Ryu quiere kill, el pan a Ryu quiere la combo, el combo, quiere el inmune, le mete el inmune a Karina, Karina, que te va deleteado, y lo que pega, Ryu, ¿dónde pega? GG, y ahora encima, Nana y Karina no le van a hacer nada de daño, por el último ítem que se acaba de armar, por el último ítem que se acaba de armar, bueno, nexo a nada de vida, y a buscarle Paquito, le clavó el inmune a Paquito sin mirarlo, uy, Karina, 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 para que te traje, Karina, el deleteado, Karina, el trato legendario, eh, maldito monstruo, maldito monstruo este men, 20 kills, 20 kills, 20 kills con Benedetta, GG, bueno, bueno, le va a buscar a Paquito, y puede ser la última, el nexo enemigo a nada de caer, el nexo enemigo a nada de caer, y Nana a nada de dormir, y Nana a correr, a correr Nana, a correr Nana, a correr Nana, tiro al fuego, de pita por el costado, lo va a buscar a Beatrix, la quiere a Beatrix, la quiere a Beatrix, que no te vea Beatrix, que no te vea Beatrix, Paquito que le conecta, la primera, la segunda, le mete daño, escapa, activa la pasiva, va a buscar a Beatrix, come el ulti, va a la primera, canto del viento, activado, eh, ¿está complicado? Hay que admitir que Benedetta en late, late game, es como que, es complicado, sobrevivir, y es complicado matar, diría que el late game, escuchen bien lo que digo, para no funarme después por cualquier bobada, el late game de Benedetta, deberían buffearle un pelín el daño, el late game, es lo que, bueno, lo que acabo de ver, a ver, el brother, tampoco es que se está armando todo tanque, se armó dos ítems nomás, de tanque, bueno, metió el ulti, y ahora puede clavarlo, y lo quiere a Don Paquito, lo quiere a Don Paquito, Saber que saca, la quiere, uy, guarda la vida, guarda la vida, se mete por el costado, Beatrix que revienta, viene Don Saber, ¿tiene el ulti o no? No, no, Saber sin ulti, Saber sin ulti, pero igualmente se la carga Beatrix, pero a dormir Beatrix, lo que sí, quiero decir, bueno, así como por ejemplo el late game de Benedetta, yo lo veo por un pelín de bajo, en cuanto a daño, el late game de Saber, de Saber, lo veo rotísimo, o sea, late game de Saber, incluso, sin el ultimate, roto, sin el ultimate, roto, roto, de verdad, bueno, no roto, roto, pero sí fuerte, muy fuerte, el late game de Saber es one shot, inclusive a veces sin usar el ulti, de verdad, bueno, bueno, le conecta al ulti, le mete el ulti, le mete, quiere Paquito, Paquito, 3, 2, 1, le mete la primera, va, Lord, mejorado, otro legendario, GG Boy, easy, 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 para la mejor Benedetta del mundo, el pana Ryu, síganlo en YouTube, oh, te juro que me voy, 21.05 de score, el, bueno, 14.6 en total, y sí, si no moriste ninguna vez, 14.6, 21.05, 14.000 de oro, GG, un monstruo, un monstruo, Ryu, mortal, letal, a ver si enseña lo que sería el daño que hizo en esta partida, no creo que lo enseñen, la Selena que le pone, reporten a Karina, igual Karina es la única que hizo buen trabajo, pobre Karina, eh, pobre Karina. Así que bien gente, este fue el video del día de chute, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, si es así, no olviden dejar su rico línea, venoso, venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo, y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo, ahora sin más, me despido por hoy, nos vemos en la próxima, y como les digo siempre, man, ténganse en la fucking bitch, lo que play, juega a tres, una partida a tres, rach, chau. ¡Suscríbete al canal!